¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a otro videotutorial de Revit. En esta ocasión vamos a ver pisos. Así que sin más, ¡vamos! ¡Ja! ¡Por ello! Para empezar tenemos que estar en la pestaña de arquitectura y encontrar este ícono que dice Flor. Este es el de pisos. Tiene más opciones, pero no las vamos a ver por ahora. Entonces le vamos a dar clic al ícono y nos aparece esta pestaña con herramientas de dibujo. Bueno, para fácil vamos a seleccionar el rectángulo. Voy a dibujar. Lo voy a hacer de 10x10. 10x10. Y una vez que ya estoy contento con la figura, le voy a dar confirmar con la palomita. Bueno, para poder apreciar lo que hice me voy al 3D y ya está el piso. Si yo quiero cambiar el dibujo, le puedo dar clic y me aparecen estas opciones. Le voy a dar clic donde dice Edit Boundary o editar el perímetro. Y de nuevo puedo yo dibujar o hacer modificaciones a lo que ya está. Por ejemplo, aquí le voy a poner 12. Otra vez que esté listo le voy a dar palomita. Y otra manera de entrar más fácil es dándole doble clic. Bueno, ahora le voy a hacer otro tipo de modificación. Y es agregarle más partes al piso. Es decir, aquí voy a dibujar otro rectángulo. Y luego de este lado voy a dibujar un círculo. Y le voy a dar palomita de confirmación. Y vemos que ahora me hizo más pisos. Están dentro de la misma forma, pero digamos que están divididos en tres partes. Bueno, yo le voy a entrar de nuevo, Edit Boundary. Y qué pasa si en vez de dibujar afuera, ahora dibujo adentro. Por ejemplo, aquí hago un círculo. Aquí hago otro cuadrado. Y aquí hago un polígono. Le doy palomita de confirmación. Bueno, vemos que lo que dibujé antes ahora es un vacío. Bueno, todavía puedo dibujar yo adentro. Voy a darle clic. Y aquí dibujo otro rectángulo. Aquí otro círculo. Y aquí otro polígono. Clic. Y confirmación. Bueno, vemos que me hizo un espacio en el primero que hice adentro. Y en el segundo que hice adentro me volvió a hacer piso. ¿Vale? Para apreciarlo mejor yo le voy a cambiar a esta vista. Y si yo quisiera dibujar otro rectángulo dentro de este, pues lo va a hacer vacío. Y así se va a ir. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de los pisos. Yo los selecciono. Y aquí en el panel de propiedades puedo ver las opciones que me ofrece Revit. Si yo despliego, puedo ver los tipos de piso que me ofrece Revit por default. Y ahorita veo que tengo el genérico 400 milímetros. Bueno, yo le voy a cambiar el espesor. Para eso tengo que entrar a Edit Type o Editar Tipo. Y me abre esta ventana. En donde me dice que aquí exactamente el espesor es de 40 centímetros. Pero no lo puedo modificar. Para cambiarle el espesor tiene que ser en este apartado de estructura. Y muy importante, si yo no quiero afectar este tipo que viene por default. Bueno, yo voy a duplicar. Y aquí le voy a llamar Piso Tipo 1. Le voy a dar OK. Y ahora sí me voy a este botón de Editar. Bueno, aquí me permite Revit modificar los pisos por capas. Es decir, si yo tengo un firme de concreto y luego tengo arriba una capa de adhesivo. Para recibir, no sé, algún cerámico. Lo puedo hacer por capas. Pero esto lo vamos a ver con más detalle en el tutorial de materiales gráficos. Les dejo el link en la descripción. Por ahora solamente vamos a hacer la modificación del espesor. Que aquí donde dice Estructura dice .4. Bueno, aquí yo lo voy a cambiar a .15. Y le voy a dar OK. Y aquí ya se ve que cambió. Y de nuevo le voy a dar OK. Bueno, aquí ya tenemos el piso que está de .15. Voy a dibujar otro para compararlo. Le doy clic. Y solamente un rectángulo. Le voy a dar Confirmación. Y me voy a mi fachada este. Bueno, aquí ya tengo los dos. Los voy a medir. Clic aquí. Y de aquí para acá. Me voy a .4. Y de este lado mide los .15 que le di. Aprovechando que ya estoy en las fachadas. Podemos apreciar que el piso que creé lo hizo en el nivel 1. Porque tenía activo esta vista. Si yo quiero hacerlo en el nivel 2. Me voy al nivel 2. Y aquí dibujo el piso. Le voy a dar clic donde dice Flor. Dibujo. Y hago otro rectángulo. Y le doy Confirmación. Me voy a mi 3D. Y aquí ya puedo apreciar. Cómo está en el nivel 2. Si por alguna razón yo me equivoqué. Y esto debió ser en el nivel 1. Solamente es cuestión de darle clic. Y aquí en el panel de propiedades. Me aparece que está en el nivel 2. Yo lo voy a desplegar. Y ahora selecciono el nivel 1. Le doy a Aplicar. Y ya lo baja. Bueno, para verlo más a detalle. Regreso a mi fachada. Y aquí aprovechando que está seleccionado. Despliego en propiedades. Y le doy nivel 2. Y ahora sí, ya lo regreso a su lugar. Bueno, voy a crear más niveles. Para poder ver más opciones. Y listo. 10 niveles. Bueno, es importante apreciar que Revit me pone el piso en el nivel que yo lo haya dibujado hacia abajo. Pero no forzosamente tiene que ser así. Yo lo puedo subir o bajar. Dependiendo de la necesidad que tenga. Por ejemplo, selecciono este piso de nuevo. Y aquí de nuevo, en el panel de propiedades, busco este que dice High Offset. O desfase. Y si quiero que la parte de abajo esté por encima. Yo sé que esta medida del piso es de 40 centímetros. Entonces le tengo que poner 0.4. Le doy Enter y Aplicar. Y ya lo pone por encima. Si yo quiero que sea un más, pues aquí le tengo que cambiar a un número superior. Por ejemplo, un metro. Le doy Aplicar y ya lo sube. Aquí le puedo medir que la parte de arriba es la referencia. Y hasta acá abajo ya cumple un metro. Si yo lo quiero una cantidad negativa, igual lo selecciono. Y aquí le tengo que poner menos .5. O a cualquier cantidad, pero que sea con menos. Le doy Aplicar y listo. Ya lo hizo hacia abajo. De nuevo, la referencia es la parte superior. De aquí hasta el nivel son .5. Bueno, también puedo ocupar otras herramientas. Por ejemplo, la herramienta Mover. Le doy, me voy a la pestaña de Modify. Selecciono y le doy Mover hacia arriba. .5 y ya lo regresa a su lugar. O también puedo ocupar la herramienta favorita, que es esta de Align. Le doy clic. Selecciono hacia dónde lo quiero llevar y selecciono el destino. Y lo mismo en cualquier piso. Le doy clic y aquí lo puedo subir. O bajar conforme lo necesite. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para reforzar esto de los niveles. Me voy a mi vista 3D. Y voy a borrar todo esto. Le doy Suprimir. Y ahora en el nivel 1, yo voy a dibujar una planta tipo que se va a repetir en todos los niveles. Recordemos, tenemos que ir a la pestaña de Arquitectura. Floor. Y aquí dibujo. Voy a hacer solamente un triángulo. De aquí hacia acá. Me paso. Y con Mirror. Voy a hacer el otro lado. Listo. Y ya nada más voy a redondear las esquinas con esta herramienta de Arco. Clic acá. Clic acá. Y Arco. Y de nuevo aquí. Clic acá. Ahora sí ya nada más con nuestra herramienta de Fillet recorto las esquinas. Y listo. Le doy Palomita de Confirmación. Y para tenerlo en el nivel 2, yo me tengo que pasar ahora a ese mismo nivel. Y ahora sí lo puedo calcar con de nuevo la herramienta Floor. Pero ahora voy a seleccionar este que dice Pick Lines. Como ya lo tengo en el nivel de abajo, ya va a ser mucho más fácil. Casi casi es como calcarlo. Le doy click a todos estos bordes y le doy Palomita de Confirmación. Una vez así, me voy a mi vista 3D. Lo voy a mover un poquito para que no me estorbe con los niveles. Y ahora sí. Y yo creo que aquí le falta un espacio para la escalera. En realidad no sé bien dónde va. Pero yo se la voy a poner de este lado. El espacio para la escalera. Le voy a dar de nuevo Confirmación. Y regreso al 3D. Y bueno, ahora sí. Para no estar calcando cada vez, yo puedo seleccionar una planta. Y le voy a dar Control-C. Me voy a la pestaña de Modify. Y encuentro este ícono que dice Paste o Pegar. Despliego. Y voy a seleccionar esta opción que dice Alineado a los niveles seleccionados. Le voy a dar click. Y yo sé que ya está en el nivel 1 y 2. Así que voy a seleccionar del 3 hacia arriba. Le doy OK. Y ya solo para confirmar los niveles, me voy a ir de nuevo a mi fachada este. Y aquí ya los puedo apreciar cómo están en cada nivel. Bueno, pues eso sería todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!